No me paro. Este mundo está lleno de crueldades. Este mundo está lleno de injusticias. Este mundo está lleno de malicias. Por favor, no sigas con este puto mundo, porque así vamos a ir muy mal en este puto mundo. No sigas así, porque vamos a ir muy mal encaminados. Por favor, no sigas con esto. No sigas con este camino. Este camino va a seguir por el mundo del infierno. Este mundo va a seguir muy mal. Va a seguir muy mal. No sigas así. Esto va a seguir muy mal, muy mal, muy mal. Esto va a ir por un camino de la malicia y de la injusticia. Esto va a seguir muy mal. Va a seguir muy mal, muy mal, muy mal. Como sigamos así, va a llevar por el camino de la perdicia. Va a seguir perdiéndonos por el camino. Como sigas así, vamos a seguir perdiéndonos. Como sigamos así, vamos a seguir perdiéndonos por el camino. Como sigamos así, vamos a seguir perdiéndonos por el camino ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te oigo ¿Qué? Que nos vamos a seguir perdiendo por el camino Como sigues así, nos perderemos por el camino El camino de las injusticias y de las malicias Este mundo está lleno de injusticias Este mundo está lleno de malicias Este mundo está lleno de injusticias y malicias Ahora sí, este mundo está lleno de gente buena También hay gente buena que nos lleva por el buen camino Este mundo está lleno de gente que nos lleva por el buen camino Este mundo está lleno de buena gente que nos lleva por el buen camino Y a veces nos lleva por el buen camino que tenemos que ir Nos indica por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que seguir